Como quisiera ser el Dios del Amor Como quisiera ser el Dios del Amor Sufrirás un día como yo he sufrido El oro se acaba, el alma no muere Ay, ay, ay cariño, como me haces falta Quien ayer lo mata, ayer lo termina Sufrirás un día como yo he sufrido Como quisiera ser el Dios del Amor Llevarte al Olimpo para darte un beso Tenerte a mi lado, junto a las estrellas Por el infinito más allá del cielo Sé que por ser pobre vivo tu desprecio No tengo dinero que lo compra todo Ojalá que un día encuentres el oro Lo que te hace falta como a ti te quiero El oro se acaba, el alma no muere Ay, ay, ay cariño, como me haces falta Quien ayer lo mata, ayer lo termina Sufrirás un día como yo he sufrido El oro se acaba, el alma no muere Ay, ay, ay cariño, como me haces falta Quien ayer lo mata, ayer lo termina Sufrirás un día como yo he sufrido El oro se acaba, el alma no muere Ay, ay, ay cariño, como me haces falta Quien ayer lo mata, ayer lo termina Sufrirás un día como yo he sufrido El oro se acaba, el alma no muere